Spider-Man, Far From Home, lejos de casa. Es una película que me han pedido varias veces que revise. Así que aquí está. Esta es la segunda película de Spider-Man dentro del MCU, del universo de Marvel. Y aquí tenemos a un Peter Parker que se va de viaje a Europa con sus amigos y profesores. Él quiere pasarla bien, compartir tiempo con sus amigos y con la chica que le gusta, ser un joven común y corriente. Por supuesto, la tranquilidad se rompe cuando unas criaturas hechas de elementos como fuego y agua aparecen y empiezan a provocar estragos. Ahí Spider-Man debe entrar en acción una vez más. Pero no estará solo. Un misterioso sujeto aparece de la nada para combatir a estos monstruos. Y todo el mundo comienza a preguntarse ¿Quién es ese sujeto? Hay gente que ama esta película y también hay personas que odian esta película. Yo en lo personal encuentro que es ok. No tiene nada terrible, pero tampoco tiene nada que sea sorprendente. Es otra película de superhéroes más. Tiene sus altos y también tiene sus bajos. Por el lado positivo, Tom Holland nuevamente hace un buen papel. Le queda bien este rol del chico introvertido, tímido, que quiere que las cosas le salgan a la perfección, pero que siempre termina metiéndose en problemas. Y le cuesta encontrar un balance entre su vida de estudiante y de superhéroe. Tiene una buena dinámica con su amigo Ned, con Happy, con MJ y también con Nick Fury, quien quiere reclutarlo para una misión, pero Peter siempre trata de evitarlo. Me gusta también el peso que Peter tiene sobre sus hombros en esta película. El hecho de que el mundo se pregunte si él será el nuevo Iron Man, frente a lo cual no sabe qué decir ni cómo actuar. En esta película vemos a Spider-Man usando varios trajes, uno negro en particular, que es para pasar desapercibido en Europa. Esta es una constante. Modernizar los trajes de Spider-Man o cambiarlos de tanto en tanto aporta más variedad al superhéroe. Otro punto positivo es, hasta cierto punto, misterio. Jake Gyllenhaal, como siempre, hace un buen papel. Este es un actor de grueso calibre, sin lugar a dudas. Su traje es genial, es bien llamativo, y sus secuencias de acción, y en especial las secuencias de ilusiones, son lejos lo mejor de esta película. Aquí aprovechan de mostrar una amplia variedad de ingeniosas visuales. Pero ahora pasando a los puntos negativos, con misterio tenemos un giro de trama que lo encuentro bastante lamentable. Supongo que no hay problema que mencione spoilers. Al fin y al cabo esta película salió hace tiempo y yo creo que ya todos la han visto. Misterio resulta ser el antagonista, algo que casi todos sabíamos, pero lo revelan de un modo que encontré decepcionante. Resulta que todas las secuencias de acción eran hologramas generados por droides, lo que no es tan terrible, porque igual tenemos buenas secuencias de acción, en especial al final. Pero el modo en que descubrimos que él es el malo, lo encontré muy torpe. Empieza a hablarle a un montón de personas, diciendo puros diálogos expositivos, que son básicamente para explicarle cosas a la audiencia directamente. Y empieza a decir, yo era un empleado de bla bla bla, y Tony Stark me despidió, y tú eras un empleado de bla bla bla, y pasó tal cosa, y tú, y tú, y tú, y todos lo escuchan, y todos se ríen y aplauden. Y honestamente, la escena es ridícula. Son malos riéndose de sus propios planes. Básicamente, es esto. Me encanta Jake Gyllenhaal, creo que es un excelente actor. Y aquí, a mí me gusta cómo interpreta a Misterio, que sea un antagonista manipulador e inteligente. Me gusta su traje también. Pero no soy fan de esa ridícula escena, en la mitad de la película, que de inmediato disminuye la presencia de este personaje. Otro punto negativo, para mí al menos, es que gran parte de la película se enfoca en el triángulo amoroso de Peter, MJ, y otro joven más. Para muchos sé que esto no será un problema, pero para mí se vuelve un poco tedioso después de un rato. Y el humor, como suele pasar en las películas de Marvel, a veces funciona y a veces no. Algunos momentos son chistosos, y otros se sienten que están forzando una situación cómica. Y también hay chistes que están bien gastados, como Nick Fury tratando de decir algo y siendo interrumpido como cuatro veces. Hemos visto eso miles de veces y ya se vuelve un poco viejo. Pero creo que lo más absurdo de esta película, lo que menos me gusta, son las pocas y casi ningunas consecuencias del chasquido de los dedos de Thanos. Millones de personas murieron y volvieron a la vida cinco años después con la misma edad que tenían cuando desaparecieron. Y estas personas se encuentran con familiares y conocidos suyos que están cinco años más viejos. Un personaje mismo en la película dice que su hermano menor pasó a ser su hermano mayor o algo así. Y se dicen anécdotas como esta, pero al final eso es todo. Una gran anécdota. Todo sigue igual que siempre. Nada ha cambiado. Para mí, al menos, esto es una gran oportunidad desperdiciada de hacer una historia diferente e interesante. Quizás futuras películas de Marvel traten con más profundidad este tema o quizás no. La escena post-créditos es genial, eso sí. Con misterio jodiendole la identidad secreta a Spider-Man y el regreso de J.K. Simmons con su icónico personaje de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. ¿Cómo no amar eso? Ese tipo es awesome. Al final del día, no soy un gran fan de esta película. Prefiero de regreso a casa, Homecoming. Pero tiene sus elementos positivos que hacen que sea entretenida de ver, como mínimo. ¿Qué les parece a ustedes esta película? Háganmelo saber en los comentarios. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Si desean saber más sobre mi opinión de películas, síganme en Letterboxd, una página gratuita donde puedes dar tu opinión escrita sobre todas las películas que has visto. Les dejaré el link en la descripción del video. Muchas gracias a todos los que se unan. Y como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!